Muchas gracias primero que todo a la doctora María Teresa, a la asociación, al grupo organizador de este bonito evento. Y lo primero que iba a comenzar era pidiendo disculpas, también muchas gracias a todos los que se quedaron, no sé por qué lo dejan a uno de último, pero será porque es el buen cierre, espero que sea por eso. Las disculpas las iba a pedir porque fui un poquito necio en la interpretación del título de la charla que me pidieron, pero ya varios de los que me precedieron en las presentaciones vi que hicieron el mismo cambio. Cuando a mí me dijeron que hablara de excelencia en estreñimiento, entonces me fui a buscar en el diccionario, eso me lo enseñó William Otero, que de todo debía uno buscar el significado de las palabras. Y William con sus enseñanzas me dijo, excelencia significa lo que se parece a la perfección. Y hay otras definiciones como que dice, un proceso que se hace con excelencia es el proceso que tiene mínimas posibilidades de error o mínimas posibilidades de sesgo. Y entonces me puse a pensar si yo era capaz de hablar de excelencia en estreñimiento, excelencia en una enfermedad funcional, de la cual se sigue aplicando una frase del doctor Drossman de hace mucho tiempo, que decía que en patologías como esta nosotros usamos medicamentos de los que sabíamos muy poco para tratar enfermedades de las que sabíamos menos y en pacientes de los que no sabíamos nada. Definitivamente no podía hablar de excelencia y entonces me tomé el atrevimiento de cambiar el título a lo que hicieron muchos y hablar de calidad en el manejo de pacientes con estreñimiento. Entonces también me fui al diccionario a ver qué era calidad y entonces me encontré varias definiciones. Aquí encontré una interesante, decía hacer algo con calidad es conforme a ciertas especificaciones o cumpliendo ciertos requisitos y entonces me puse a pensar dónde podemos buscar esas recomendaciones o esos requisitos. Me pareció una buena idea revisar las guías, ahí está todo lo que debemos hacer. Entonces en el estreñimiento encuentra uno la guía de la Asociación Mundial de Gastroenterología, eso suena interesante, la guía americana, pero entonces me puse a buscar y había una guía canadiense, una europea, una asiática y todas decían cosas diferentes. Entonces esas guías se construyen con información que uno saca de los pacientes de esa población, a ellos es a los que les va a aplicar y entonces la decisión era ¿cuál cojo? ¿Será que nos parecen más a los gringos? Eso es donde era interesante, a los canadienses o a los chinos, a los europeos. No hay información en Latinoamérica, información confiable, yo participé en el consenso latinoamericano de estreñimiento y todo lo que dijimos en el consenso era sacado de literatura hecha en otros países. Entonces volvíamos al mismo problema. Hay otra definición de calidad y es en un proceso se habla de calidad cuando hay satisfacción, cuando se cumplen las expectativas. La definición realmente decía el cliente, pero yo la transformé en paciente. ¿Será que cuando aplicamos las guías o con lo que estamos haciendo estamos cumpliendo con la satisfacción, con las expectativas que tienen los pacientes? Hay varios estudios que nos muestran que eso desafortunadamente no es así. Cuando se le pregunta a los pacientes lo que para ellos es estreñimiento, lo que sienten cuando tienen el estreñimiento, cómo les determina su calidad de vida, vemos que eso va muy en contravía de lo que estamos proponiendo que se haga. Y hay otro aspecto que se debe considerar. Los médicos estamos preparados para poder aplicar esas guías, esas recomendaciones en cumplir las expectativas del paciente y aquí seleccioné cuatro frases que son sacadas de textos importantes, de artículos, de conferencias y yo quería hacer una encuesta pequeña. A ver si alguno de ustedes está de acuerdo, aunque sea con una de esas afirmaciones. La disminución en la frecuencia de las deposiciones es el síntoma que más impacta la calidad de vida en los pacientes con estreñimiento. Los exámenes paraclínicos básicos son útiles para descartar causas secundarias de estreñimiento. La mayoría de las colonoscopias realizadas para el estudio de estreñimiento crónico son normales y los nuevos esquemas de tratamiento con recomendación grado A tienen unos porcentajes de efectividad que se aproximan al 80%. La encuesta es fácil. Si están de acuerdo al menos con una de esas afirmaciones, pues de pronto van a encontrar algo interesante en la revisión que voy a hacer. Si no están de acuerdo con ninguna, no es que se tengan que ir. De pronto va a ser más interesante todavía porque puede haber controversia en lo que vamos a decir. Miremos algunos de esos puntos. Estos son resultados sacados del estudio poblacional más grande que se ha hecho en estreñimiento. El síntoma que más frecuentemente afecta la calidad de vida de los pacientes es el pujo, no de la frecuencia de las deposiciones como la mayoría nosotros pensamos. Las deposiciones duras y la distensión son los otros dos síntomas que siguen en frecuencia de lo que refieren los pacientes que les afecta su calidad de vida. Y miremos datos todavía más dramáticos. El 52% de los pacientes dicen que el estreñimiento les impacta su calidad de vida. De estos, un 12% tienen disminución en la productividad y ausencia laboral o escolar al menos 2.4 días al mes. El 96% de los pacientes que refieren a haber tenido estreñimiento o que lo tienen han usado algún tipo de terapia. El 70% la están usando actualmente. Y mire lo que piensan ellos del tratamiento. Casi la mitad de los pacientes no están satisfechos con la terapia que están recibiendo. De esos, la mayoría no están satisfechos porque consideran que la terapia no es eficaz. La usan porque no, eso es lo que les dicen, pero no les está funcionando como ellos esperarían. Y el 12%, el 16% de esos pacientes, aunque está usando la terapia, piensa que no es útil porque tiene efectos secundarios. El problema es dramático, la situación es difícil. Y miremos cada uno de esos puntos a ver por qué es que estamos como manejando dos entidades en contravía. Cuando vamos a definir qué es lo que uno va a llamar estreñimiento, entonces se va a las guías, a los consensos, a los criterios de Roma. Yo no quiero que aparezca acá como que soy enemigo de Roma. Estuve en una reunión con María Teresa, con Alvis, donde había un grupo que era como el grupo en contra de Roma y iban a proponer otros criterios. Yo no estoy ni de un lado para otro. Es más, me gustan muchísimo los criterios de Roma. Pero mire, esto es lo que dicen los pacientes. Para ellos estreñimiento es la necesidad de ingerir laxantes, las deposiciones duras, los movimientos intestinales infrecuentes, es menos probable que lo refieran, el esfuerzo defecatorio y el dolor a la defecación. Yo quisiera que nosotros analizáramos si esto, que es realmente lo que le está molestando a los pacientes, se parece en algo a los criterios estrictos de Roma que estamos usando para definir la entidad. Hay un artículo muy interesante que el título solamente nos dice lo que concluyó el autor. Es un artículo que no es reciente, pero él dice cuando yo reviso lo que dicen los criterios diagnósticos y lo que dicen los pacientes, pareciera que estuviéramos manejando dos enfermedades completamente diferentes. ¿Qué podemos decir en cuanto a la prevalencia? Un estudio poblacional grande hecho en Estados Unidos habló de una prevalencia del 20.8% de estreñimiento con predominio en las mujeres, un 8% en los hombres. Ellos reportaron autoestreñimiento cuando se les hizo la pregunta. Si vamos a los estudios que usaban Roma 1, la prevalencia no es mayor de 3.6%, no es eso lo que estamos viendo en las consultas. Hay un estudio, esto debió ser hecho por, no sé si el doctor Stewart tenía alguna nostalgia de la neumología, pero entonces lo llamó el estudio EPOC. Y el estudio simplemente tiene esas siglas. Encontró con unos criterios en los cuales se incluían aspectos clínicos relacionados con defecación obstructiva, que la prevalencia era solamente del 4.6%. La mayoría de los estudios que hablan de prevalencia y que usan los criterios de Roma 2, que es los más frecuentemente usados, por lo menos en la literatura que salió antes de Roma 3, muestran una prevalencia entre el 3 y el 20%. A X se le da gusto a todo el mundo. Entonces 3%, que era lo que decían los estudios hechos con criterios, 20%, que es más o menos lo que dice la población general, y llegan a haber cifras tan altas como 50% en pacientes añosos institucionalizados. ¿Cuál es el problema de que no tengamos cifras confiables de prevalencia? De todas maneras, vamos a tener o un sobre o un subdiagnóstico de la enfermedad y de esa manera la aplicación de recursos, de la evaluación del impacto de las intervenciones va a ser inadecuada y eso de todas maneras va a afectar la calidad en el manejo de una entidad tan frecuente como esta. Los estudios observacionales muestran que la mayoría de los pacientes que refieren estreñimiento no cumplen con los criterios de Roma, por lo que se sugiere que la definición de la entidad sea un poco más amplia y se enfatice en los síntomas referidos por los pacientes y en los autorreportes de constipación. Los criterios de Roma, o cualquier criterio que ustedes usen, son útiles más para seleccionar pacientes, grupos uniformes de pacientes que puedan ser comparados en estudios clínicos, para interpretación de esos estudios clínicos, pero pretender usarlos en la práctica clínica como el único método para hacer diagnóstico realmente no es muy adecuado. En múltiples presentaciones que por casualidad me ha tocado hacer de estreñimiento, siempre que hablaba de historia clínica, hacía énfasis en que hay que preguntarle al paciente si cumple los criterios, si la escala de Bristol está en no sé dónde y que eso era lo más importante en la historia clínica. Como las charlas también están para que aprenda, y sobre todo el que más aprende, según nos mostró William, el 80% de lo que se aprende, lo aprende es el que está preparando la presentación. Ya eso lo voy a quitar de cualquier diapositiva que diga historia clínica de estreñimiento. La historia clínica debe incluir lo que siente el paciente, eso es lo que le molesta y eso es lo que es importante. Y esa historia clínica debe ir encaminada especialmente a la búsqueda de condiciones patológicas o factores responsables o enfermedades secundarias que puedan explicar el estreñimiento. Esto parece elemental que lo hagamos, pero nosotros seguimos recibiendo en consulta y para procedimientos, pacientes para estudios de estreñimiento que nadie les había preguntado si ha comenzado a tomar algún medicamento, si hay algún antidepresivo, si hay algún antidepresivo que pueda estar explicando los síntomas. En esa historia clínica también se debe hacer un énfasis en medio de la limitación del tiempo en los factores que pudieran influir. Todos hemos leído artículos que dicen que el trauma y el abuso físico o sexual en la infancia es factor de riesgo para el estreñimiento. Yo quisiera que, sin que me contesten ahorita, ¿cuántos de nosotros le preguntamos al paciente si tuvo trauma o abuso físico o sexual en la infancia? Creo que nadie se toma el tiempo para preguntar eso. Pero hay cosas más evidentes y más fáciles incluso de interrogar. Factores como ansiedad, estrés, ciertos hábitos, se pueden preguntar en forma muy fácil. El temor al dolor, hay pacientes que tienen estreñimiento es porque no tienen ganas de ir porque les va a doler cuando hacen deposición. Aspectos sanitarios, aspectos de privacidad. Ahora, ¿cuántos de nosotros le preguntan a un paciente con estreñimiento si en el sitio de trabajo tiene disponibilidad de baño? Y una disponibilidad con una adecuada privacidad. Acaban de hacer en el hospital, en mi hospital, una reforma y modernización de los consultorios médicos. Quedaron lindos. Con unas puertas de vidrio que se oye todo por debajo y que si uno entrara al baño quedaría como en un acuario. Bueno, yo quisiera saber cuántos de nosotros van a tener que desarrollar un estreñimiento porque no se puede entrar ahí. Pero eso no lo contemplan y no lo contemplamos en muchas situaciones. Hace muy poco tuve una paciente que le inicié tratamiento para estreñimiento. Había pasado por muchos médicos, muchos efectos secundarios de los medicamentos y logré llegar con el medicamento con el cual ella me dijo estoy mejor pero estoy peor. Y entonces no le entendía bien. Me dijo estoy peor porque efectivamente usted me dijo que con esto iba a ser deposición más fácilmente. Y sí, lo logré. Le pasé a un hábito intestinal en el cual hacía dos deposiciones al día. Pero es que tengo un problema. Es que yo trabajo en un cultivo de flores y no puedo entrar al baño por la tarde. Entonces lo que me ha tocado es pedir permiso para irme para la casa por esa deposición que usted me agregó y que generosamente me regaló por las tardes. El problema no está en el medicamento ni el efecto secundario que ella veía. El problema está en que esos aspectos no los hemos contemplado previamente. Esto ya dejó de ser una hipótesis o anécdotas. Ya hay estudios serios que muestran que el estreñimiento en un buen porcentaje de los pacientes es un hábito aprendido. Ejemplos de ese hábito aprendido. Aquí hay suficientes doctoras y creo que hay suficientes mamás. Desde chiquitas a las niñas les dicen que entrar a un baño que no sea el de su casa es poco higiénico, peligroso. En algunas épocas eso podía ocurrir cosas terribles allá en el baño. Y entonces les metieron esa idea en la cabeza. Y ahora ellas que tienen esa preconcepción también se lo dicen a las hijas. Y esto es una cosa muy, muy generalizada. Hay estudios serios que muestran como a tempranas edades para poder evitar el reflejo de fecatorio se puede hacer una contracción muscular voluntaria que todos sabemos fisiológicamente se puede lograr. No es solamente contraer el esfínter rectal externo sino hacer una contracción glútea para generar una presión que se contrapone con el reflejo de fecatorio que está haciendo el esfínter rectal interno y la distensión de la ampolla rectal. Y llega un momento en que esa ampolla rectal se vuelve mucho más complaciente y esa actitud de contracción muscular, de retención ya deja de ser voluntaria y se vuelve involuntaria. Yo no sé si aquí haya pacientes con estreñimiento pero les aseguro que es fácilmente reconocible que una persona tiene el estímulo de fecatorio. no puede encontrar un baño en ese momento y entonces hace unas maniobras casi involuntarias de contracción muscular no tiene que pensarlas muchas y unas ocho horas después dice oye yo tenía unas ganas terribles de ir al baño y se me olvidó y se me olvidó que fue que ya hizo involuntario algo que era voluntario eso se puede aprender y si uno no interviene esas conductas va a fracasar va a fracasar en cualquier terapia de biofeedback cualquier terapia medicamentosa porque no está controlando factores que son muy importantes. Estos pacientes con un adecuado biofeedback y un biofeedback que vaya dirigido a que lo pueda aplicar en la casa pueden tener respuestas muy importantes si hemos identificado factores que parecen simples y que a veces parecen jocosos. ¿Qué hay en cuanto al examen físico en los pacientes con estreñimiento? El examen físico como en todas las entidades debe ser completo en este caso con énfasis en la búsqueda de causas secundarias lesiones anorrectales primarias o secundarias que puedan explicar lo que está pasando el tacto rectal es fundamental en el tacto vamos a buscar masas estenosis, el tono del esfínter lesiones que pueden ser consecuencia del estreñimiento pero esto casi siempre se nos olvida buscar signos de defecación obstructiva eso va en el tacto rectal un tacto rectal bien hecho el inducir una defecación simulada durante el tacto rectal nos da información muy importante respecto a la posibilidad de que el paciente tenga una defecación obstructiva el doctor Rao nos mostró aquí esto fue en Medellín su trabajo de donde él sacó esta información y estas características operativas un buen examen con un tacto rectal tiene una sensibilidad y una especificidad alta comparable con la de los estudios de fisiología más avanzados y un valor predictivo positivo del 93% para predecir defecación obstructiva ¿cuál es la realidad de esto? todos leemos la cifra, la repetimos pero entonces cuando vamos a hacer el tacto rectal primero no hay tiempo segundo no hay guantes tercero la secretaría no nos habilita el consultorio para hacer este tipo de procedimientos de alta complejidad y entonces además da pereza y le decimos al paciente que yo te voy a hacer un tacto rectal y te lo voy a hacer durante la colonoscopia y se lo hacemos cuando el paciente ya está sedado ahí va a ser fácil encontrar los valores predictivos positivos de todo esto esto es una práctica de todos los días y cuando nos damos cuenta estamos cayendo en esa trampa siempre ¿qué podemos decir en cuanto al diagnóstico paraclínico? el costo del estudio de pacientes con estreñimiento este costo está medido a 30 meses y en ese costo se incluyen todos los procedimientos paraclínicos que usamos y aquí hay algo importante sin incluir honorarios médicos es de 2.750 dólares por paciente yo no me atrevo a pensar si fuéramos al 20% de la población nos gastáramos 5 millones en el estudio de cada uno de estos pacientes eso es pertinente lo que estamos haciendo y aquí no le incluyen los honorarios médicos no creo que nos varíe mucho la cifra con los honorarios que tenemos acá en Colombia pero para los gringos sí es muy importante si a eso le sumamos lo que se está gastando el sistema es una cosa muy muy grande y entonces eso ha motivado que se hagan múltiples estudios para mirar la pertinencia de esos estudios de hasta dónde vamos a estudiar esos pacientes algunos de esos trabajos lo que han mostrado es que exámenes que nosotros llamamos básicos y que a nadie se le niegan como un cuadromático, un calcio, una glucosa un perfil tiroideo realmente no son costo-benéficos la probabilidad de que nosotros diagnostiquemos un hipotiroidismo en un paciente que su único síntoma es estreñimiento es exactamente igual a la de la población general esta afirmación la hice yo hace poco en una revista que estábamos todos y entonces algunos de mis profesores me dijeron que eso no era cierto que a los pacientes había que pedirles pruebas de función tiroidea y que con mucha frecuencia cuando él pedía pruebas de función tiroidea en pacientes con estreñimiento le daban positivas y tenía que comenzar el tratamiento yo no le hice más afirmaciones pero me faltó darle la conclusión de ese estudio ese estudio lo que decía es si un paciente que su único síntoma es estreñimiento le encontramos un hipotiroidismo clínico porque sería un hipotiroidismo clínico es que está mal examinado y está mal interrogado ese paciente tiene que tener alguna otra alguna otra sintomatología o algún otro hallazgo al examen físico que nos permita decir su probabilidad de hipotiroidismo es más alta que la de la población general y entonces se justifica hacer un tamizaje para buscar la enfermedad esto mismo se puede aplicar a la colonoscopia nosotros estamos hablando de las colonoscopias mal indicadas muchas salen de nosotros mismos ¿quién es el que está manejando un paciente con estreñimiento de difícil control que no ha pedido una retosimodoscopia una colonoscopia creo que la mayoría hemos caído en esa trampita y la evidencia disponible lo que dice es que la probabilidad de identificar alteraciones orgánicas con la colonoscopia es similar entre pacientes con estreñimiento crónico y controles de la misma edad la entidad que uno quisiera descartar y que quiere estar seguro que el paciente no tiene es un cáncer de colon pero entonces desde ese punto de vista uno no puede decir que yo pido colonoscopias para estudiar estreñimiento yo pido colonoscopias para hacer tamizaje de cáncer de colon en pacientes sintomáticos que cumplan con algunos otros criterios y los criterios son los mismos que ya conocemos todos si el paciente cumple con alguna de estas características su probabilidad clínica de necesidad de descartarle patología neoplásica es mayor que la de la población general pero no es por el estreñimiento sino es porque cumple alguno de los otros criterios que se consideran adecuados entre comillas para tamizaje y esos son los pacientes que deberían ir a colonoscopia hay un estudio que no se hace con toda la frecuencia que se debería hacer el tránsito colónico con marcadores es un estudio sencillo no invasivo práctico que se debería considerar muchísimo más es un método útil costo efectivo clasifica fisiopatológicamente al paciente con el estreñimiento de los resultados de este estudio se desprenden algunas intervenciones tanto diagnósticas como terapéuticas no es costo benéfico su uso en todos los pacientes con estreñimiento pero sí es costo benéfico si lo usamos en pacientes con estreñimiento de difícil manejo ahí viene la otra definición que es estreñimiento de difícil manejo es el paciente que nos llega a la mayoría al consultorio la mayoría de los pacientes que llegan a consultar por estreñimiento ya han probado casi todo con seguridad que las medidas no farmacológicas se las ha dicho desde la abuelita hasta la señora que está hablando ya se han tomado todo el líquido ya hacen todo el ejercicio toda la fibra se saben toda la fibra la nueva la que está de moda y seguramente ha probado también algún laxante esa es la definición del paciente de difícil manejo el paciente que no ha respondido a las maniobras o a las intervenciones iniciales ¿qué podemos decir en cuanto a la clasificación del estreñimiento? no me voy a detener en cada uno de los componentes de estos diferentes grupos pero sí el mensaje es que deberíamos usar esa clasificación con más frecuencia y esa clasificación la podemos obtener básicamente con la historia clínica y con el examen físico entonces uno debería tener así cuando hace el diagnóstico estreñimiento crónico posiblemente funcional tratar de ponerle el segundo apellido parece un estreñimiento de tránsito lento o es un estreñimiento con tránsito normal o hay algo que me hace pensar en defecación obstructiva la prevalencia de esa clasificación varía de acuerdo al contexto no es lo mismo decir que la mayoría de los pacientes con estreñimiento tienen tránsito normal cuando estamos usando esa clasificación en pacientes que ya han sido refractarios a la fibra por ejemplo ahí la posibilidad de un tránsito lento aumenta y algo que tenemos que tener en cuenta es que con cierta frecuencia y esto puede alcanzar un 25% de los casos se pueden sobreponer dos de los trastornos específicamente defecación obstructiva con un tránsito lento y entonces ¿qué estamos haciendo? si nos encarnizamos en usar el mejor de los laxantes o la combinación de los mejores medicamentos pues que el paciente no mejore porque no estamos tratando el otro mecanismo o la otra entidad que está subyacente la fisiopatología de lo que está pasando y vamos a terminar con la parte de tratamiento que es lo que más lo que más nos gusta este metanálisis entre comillas que es más una revisión sistemática de la literatura que publicó el doctor Ford en el 2011 trata de solucionarnos algunas de las inquietudes que siempre nos hacen en las presentaciones ¿cuál es la mejor alternativa de tratamiento? ¿qué pondría usted como terapia de primera línea? ahorita tenemos no solamente los laxantes sino tenemos plucalopridi tenemos libitrostone y vamos a tener linaclotide parece que muy pronto entonces ¿cuál es el mejor? y la respuesta que hay que dar de eso es no hay ninguno que sea mejor nadie ha podido confirmar que una u otra intervención sea mejor que la otra es más cuando uno se va a mirar de dónde sale esa afirmación es triste que hoy en día nosotros estemos usando medicamentos que todavía se comparan contra placebo en la mayoría de las entidades cuando sale un medicamento nuevo se compara es con el mejor que haya a nadie se le ocurriría ahorita comparar un antibiótico de última generación contra placebo en el tratamiento de ninguna infección eso no sonaría ni siquiera ético ¿por qué? porque es que tenemos ya medicamentos que pueden lograr tasas de eficacia y tasas de efectividad altísimas en las enfermedades funcionales y esto aplica también para el síndrome intestino irritable no tenemos esa molécula que sea altamente eficaz y altamente efectiva los porcentajes de eficacia de todos estos medicamentos no van más allá del 70% y si además los comparamos contra placebo sabiendo que en estas entidades la mayoría del efecto placebo está alrededor de un 30-40% estamos diciendo estamos usando y recomendando medicamentos que solamente son un 30% superiores al placebo un colega hace un par de años me dijo yo no voy a usar un medicamento que solamente sea 30% mejor que el placebo esa es una posición válida pero lo que yo le contesté es bueno no vas a usar esa ¿cuál vas a usar? ¿cuál es el que tiene 100%? ¿cuál es el mejor? o le decimos a los pacientes mira aquí no hay nada que hacer entonces búsquese su futuro en otro lado porque por aquí no lo va a encontrar no podemos caer en esa tentación de ver el vaso siempre medio vacío esto es lo que hay el resultado de esta revisión sistemática de la literatura del doctor Ford lo que mostró es que tanto los laxantes y la mayoría de los estudios acá incluyen polietilenglicol como el procalopride como el uviprostone como el inaclotide son eficaces es decir siempre sistemáticamente han mostrado que son superiores al placebo no se puede saber si hay alguno que sea mejor que otro pero aparentemente por las cifras de eficacia que dan los estudios todos son muy parecidos lo que habría que evaluar ahí es si esa eficacia se puede traducir en efectividad que es lo que pasa pueden ser eficaces en estudios pero cuando vamos a usarlos en los pacientes los costos los efectos secundarios la no disponibilidad pues hace que no sean efectivos esta es la tabla esto es tomado de un artículo del doctor Rao pero adaptada con las recomendaciones de la de la asociación mundial de gastroenterología donde están los niveles de evidencia y los grados de recomendación para todas las alternativas que tenemos para estreñimiento en un color diferente pues he resaltado las alternativas que tienen un nivel de evidencia uno ojo esto no es estudios maravillosos que muestran que son 100% efectivos son estudios que sistemáticamente han mostrado que son mejores que el placebo por eso todos caen en la categoría de un nivel de evidencia uno y con recomendación grado A tendríamos el polietil en glicol entre los laxantes igual para Luiprostone igual para Procalopride el Tegacerot ya no se está usando y quiero resaltar acá el nivel de recomendación el grado de recomendación y el nivel de evidencia que hay para el Biofeedback cuando está bien indicado si ustedes le van a mandar un Biofeedback a un paciente con una alta sospecha de tránsito lento y así lo recibimos nosotros en el hospital no va a servir para nada si nosotros usamos el Biofeedback en un paciente bien diagnosticado bien estudiado y con una probabilidad clínica alta ojalá confirmada de una defecación obstructiva vamos a obtener resultados muy favorables de esa manera podríamos concluir que mi sugerencia para tratar de manejar los pacientes con estreñimiento con un adecuado nivel de calidad podríamos decir que al establecer el diagnóstico de estreñimiento crónico se debe considerar una definición amplia en la que se incluyan los síntomas que más impactan la calidad de vida de los pacientes que la historia clínica y el examen físico completos constituyen el mejor método diagnóstico y de clasificación del estreñimiento crónico que el uso de estudios para clínicos incluyendo la colonoscopia solo están indicados cuando exista una probabilidad clínica mayor de encontrar alteraciones estructurales o enfermedades sistémicas que tanto el polietilenglicol como el procalopride como el uiprostone y el inaclotide son más eficaces que el placebo para el tratamiento de estreñimiento crónico los porcentajes de eficacia de los medicamentos oscilan entre un 60 a 70% con una efectividad que podría ser incluso menor por los factores que ya habíamos comentado y que en pacientes con defecación obstructiva la terapia de biofeedback o de retroalimentación constituye la mejor alternativa terapéutica muchas gracias